¡Hola a todos! Este videoblog trata sobre los grupos de redes sociales en el campus de la Universidad de Minnesota y cómo se utiliza. Tenemos una gran variedad de aplicaciones y cuentas de redes sociales de las que hablar hoy en día que te dicen todo lo que necesitas saber sobre la vida aquí en la UMN. Hola, me llamo He. Gopher Shoffer es una aplicación para transportar estudiantes en el campus de la Universidad de Minnesota. Los estudiantes entran donde están y donde quieren ir en una aplicación, entonces, un coche de Gopher Shoffer recoge al estudiante y lo conduce a donde quieren ir. La primera razón por que Gopher Shoffer existe es para la seguridad de los estudiantes por la noche. Hay mucho crimen en la universidad especialidad por la noche. Por fortuna, de jueves a domingo Gopher Shoffer funciona hasta las 2 am. Yikyak es la aplicación de teléfono. Puedes encontrar la aplicación en la tienda de aplicación de tus teléfonos. Las personas pueden comunicarse con personas dentro de 5 milas. Los estudiantes usan la aplicación para conocer el crimen en un área. También los estudiantes pueden subir comentarios anonimamente. Hola, me llamo Lea y yo presento la Gopher Athletics App. La aplicación de Atlético Gophers es perfecta para cualquier cosa en relación con los deportes en el campus. Una vez que descargues en tu sesión con tu cuenta YoMan y tienes acceso a todo, por ejemplo, está el horario de cualquier equipo de YoMan, videos que puedes ver de los juegos, una sección para comprar boletos y una sección para acceder a tus boletos. Además, la aplicación no cuesta dinero. Finalmente, la Gopher Athletics aplicación es muy fácil para usar. Me llamo Aji, U of the Libraries. Cuando los estudiantes necesitan estudiar, van a la biblioteca. La Universidad de Minnesota tiene muchas bibliotecas para elegir. Hay la Biblioteca Walter, la Biblioteca de Salud y Ciencias, la Biblioteca Anderson y muchas más. Estas son todas las bibliotecas que están en el campus. Ellos tienen grandes recursos como tuturias y salas de estudio privadas que usted puede reservar. También hay libros en línea y libros en personal. También hay impresión para los estudiantes de YoMan. Las bibliotecas en el campus tienen todo lo que un estudiante podría soñar. Hola, me llamo Katie. Rate My Professor es una aplicación que los estudiantes usan para escribir reseñas sobre un profesor o clase que ellos han tomado. A muchos estudiantes les gusta revisar la aplicación antes de hacer su nuevo horario. La aplicación permite a los estudiantes escribir reseñas sin su nombre para que puedan ser más honestos. Es muy útil para que los estudiantes lean antes de tomar una clase. Hola a todos, me llamo Ella. Una de las mejores aplicaciones de la universidad es Gopher Transitions. Gopher Transitions es una gran aplicación para nuevos estudiantes. La aplicación incluye horarios de orientación y otros recursos de la semana de bien vienda. Gopher Transitions está disponible en la App Store y es muy fácil para usar. At UMN Twin Cities es la cuenta oficial de Instagram de la universidad. Esta cuenta tiene fotos y videos mostrando actuales y futuros estudiantes y sus padres que está pasando en campus. Por ejemplo, cosas interesantes como investigaciones, viajar al extranjero, juegos de fútbol americano. En la biografía dice que puedes compartir fotos citado a UMN Twin Cities con hashtag UMN Proud. UMN Twin Cities tiene 60,000 seguidores y más de mil fotos y videos para que mucha gente vea los fotos y videos. Uno de mis favoritos es un video de pavos caminando en campus para Thanksgiving. Hay muchas fotos celebrando las fiestas como 4 de julio o Thanksgiving. Finalmente, hay muchas fotos de Goldie porque Goldie es muy popular, simpático y cómico. El Minnesota Student Association es el gobierno estudiantil de la Universidad de Minnesota. Trabajan como la voz del cuerpo estudiantil al dar forma a la política de la universidad. Trabajar con los administradores de la universidad y la Junta de Regentes y trabajar con los legisladores en todos los niveles del gobierno. Las iniciativas actuales para la Junta están priorizando lo esencial, alimentos, viviendas, salarios, saludos y seguridad de todas las personas en el campus. La estructura de la organización está compuesta por un foro, comités, grupos de trabajo y miembros del personal. En la cuenta, hay una Linktree que proporciona acceso a todos los recursos que tienen para ofrecer. Proporcionan representación para todos los estudiantes y brindan una manera de educar a otros sobre temas, actividades y próximos eventos que ocurren en la Universidad de Minnesota. UMN Panhellenic y UMN IFC son cuentas en Instagram representan todas las hermandades y fraternidades en el campus. La mayoría de sus seguidores son miembros de diferentes capítulos de la vida griega. Sigue en las cuentas para saber qué eventos hay en el campus con otros capítulos. Las cuentas publican fotos y noticias para mostrar diferentes aspectos de las hermandades y fraternidades. UMN 2025 Instagram La clase de 2025 o otras clases, dependiendo de tu año en Instagram o página de Facebook, es la mejor manera de conocer amigos y compañeros de dormitorio. De hecho, conoce a mi mejor amigo y compañero de dormitorio de esta manera. Todo lo que haces es publicar algunas fotos de ti mismo y un pequeño título que describa tus rasgos y intereses de personalidad. Después de eso, puede mirar otras publicaciones y comunicarse con personas a la DM o Snapchat para convertirse a tus amigos. Finalmente, la UMN 2025 o otras clases página es muy fácil para usar y no cuesta dinero. Go for Chicks es una cuenta en Instagram. Las mujeres estudiantes usan una cuenta para comunicarse con las mujeres de la universidad. Una cuenta crea a Fratchler. Fratchler es una partida cuando los estudiantes votan a los hombres de Frats de la universidad. También los estudiantes usan una cuenta para mirar los videos cómicos, pero generalmente los videos tienen solamente mujeres. U of M Dining. Estamos todos sobre la comida. Si tienes hambre, ven a nosotros. Si tienes sed, ven a nosotros. Tenemos pizza, ensalada, fruta y más. Puedo sentarte con un amigo para comportar una comida. Tenemos comida italiana, comida mexicana, comida aceitica y más. Todo sobre la comida lo tenemos. Puedo encontrarnos en todo el campus. Estamos unidos a salas presidenciales y también tenemos restaurantes. Hola, me llamo Reese. Barstool Gophers es una cuenta en Instagram. Los estudiantes usan una cuenta para mirar los videos cómicos. También una cuenta informa a los estudiantes sobre eventos, incluso temas de los partidos de fútbol americano, baloncesto, hockey y voleibol. Otra gran cuenta de Instagram es a UMN SUA. Esta cuenta publica actualizaciones de grupos de estudiantes y información sobre las próximas actividades en el campus. Los estudiantes deben seguir a UMN SUA porque es una excelente manera de mantenerse actualizado. Gracias por su atención a todos. Esperamos que aprendan mucho sobre las redes sociales aquí en la Universidad de Minnesota. A suerte de revisar todas las aplicaciones y cuentas que mencionamos.